Querido presidente, queridos miembros, intervengo en este pleno como presidente de Castilla y León para decirles que habrán oído muchas cosas sobre la política de violencia de género en mi comunidad. Les pido que no atiendan a las palabras ni a los estereotipos, sino a los hechos, a la realidad. En Castilla y León tenemos un compromiso claro, rotundo, total contra la violencia de género. No podemos tolerar ni una mujer asesinada, menospreciada o humillada más. Y esto no es una tarea de partidos, es una tarea de todos. Reitero mi rotunda condena a la violencia machista. En Castilla y León en el año 2009 fuimos pioneros al presentar ante este comité un dictamen sobre la violencia de género. Contamos con uno de los marcos normativos más avanzados en la lucha contra la violencia machista. Un marco integral de sensibilización, prevención, atención e integración social. Hemos creado redes de igualdad con las universidades, nuestros entes locales. Estamos implicando también a las empresas y a los colectivos civiles. Seguimos mejorando normativas y procedimientos. Y es clara que hay que apostar por una respuesta común en Europa, a la que se va a sumar siempre mi comunidad, Castilla y León. Así contribuiremos a lograr los objetivos. Hay que reforzar el rechazo social a la violencia contra la mujer, la violencia machista. Educar, sensibilizar y prevenir mejor. Atender a las víctimas en todas sus necesidades y facilitarles la salida del círculo de la violencia para ser definitivamente la sociedad que deseamos ser, con plena igualdad entre hombres y mujeres y libre de violencia machista. Muchas gracias.